La mina Buenavista del Cobre opera normalmente luego de que autoridades hicieran el viernes un cateo en sus oficinas, en medio de una investigación por un derrame de sulfato de cobre en el río Sonora ocurrido el mes pasado. Funcionarios de la Procuraduría General de la República entraron el viernes a las oficinas de la mina en el estado de Sonora, como parte de las pesquisas sobre un derrame de 40.000 metros cúbicos del compuesto químico, visto como el peor desastre ambiental en la historia moderna de la minería del país. Grupo México, que podría enfrentar costos multimillonarios para reparar el daño causado, expresó en un comunicado que el cateo concluyó el sábado y que en ningún momento se afectó el funcionamiento del complejo minero, el cual continúa operando normalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!